Muy bien bandita, estamos de regreso donde lo hemos dejado, justo antes de la batalla con Undine, que esta perra la batalla, me dijeron por ahí que hay una forma de pasar esto de muy facilista, sin tener que matarla, creo que es lo más fácil aunque quien sabe, ya la cague, ya ataque, aunque vamos a ver si la puedo vencer atacando si no puedo vencerla atacando, si voy a tener control de actividades Gracias por ver el video Disculpen si me quedo mucho rato callado, pero es que si esta, esta mi perro en combate ok, escapamos de nuevo, vamos a escapar, corra, 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 Ok, ya, no corremos más Vamos resistiendo a la bomba Corre, 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 corre Ok, vamos, 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 vamos. No vamos tan peor, vamos de forma muy decente. Bien. También lo que hice para poder pelear lo mejor es que cambié, estoy jugando con las manos cruzadas. Bien, como que cruzadas, como muchos juegan a King of Fighters, así que cruzadas. Ok, no, no funcionó. Pero llegamos más lejos, llegamos más lejos esta vez. Igual se va a tener un poco más de vida. Bueno, nos está funcionando la técnica de atacar, huir, atacar, huir. Vamos a ver si se puede. Pedazo de güey. A lo mejor si lo estuviera haciendo los críticos estaría un poquito mejor. Este video sí va a tener una edición puertísima. Voy a cortar un gran pedazo de batalla. Si esto se hace muy largo, se va a tener que cortar un gran pedazo de batalla. Que no se va a ver, no voy a durar tres horas aquí en pelea. Crítico, muy bien. Vamos al carajo de aquí. Corra, 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 corru, 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 gallonutxo, chumel无dare, comare. ¡Suscríbete al canal! 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 Recuperamos 12 peces, igual no es mucho Y tenemos punto de guardado, muy bien Si ver un laboratorio tan extraño En un lugar como este, te llena de determinación Entrar al laboratorio Ok, ¿qué son? Ok, por aquí no hay nada Deseando entrar al laboratorio Voy a ir a ver qué hay abajo, si no hay nada Vamos a dejar este video por aquí ¿Qué es eso? Tralala, ¿soy el soñador del río? ¿O soy la señora del río? A decir verdad, no importa Me encanta montar en mi bote ¿Te unirías a mí? ¿Montas en el bote? Vale ¿A dónde iremos hoy? Snowden, Waterfall Ok, él me puede llevar a los dos puntos anteriores Snowden o Waterfall Pues nos vamos, vamos a Snowden Que es el pueblo nevado Tralala, ¿qué hay dentro de una bellota? Tan solo es un misterio Ok Ya no creo que aquí con este amigo Ok, él nos vuelve otra vez Tralala Tralala Necesitas que te lleve Montas en el bote Sí, a dónde iremos hoy A Hotland Que es en donde habíamos estado Ok, ya descubrimos Tralala Ya descubrimos al amigo del bote Que nos lleva para el otro lado Nos está atendiendo una trampa Nos lleva al otro lado Está para el otro lado La aldea Temin La sala que va antes de la sala de las linternas Ok Nos deja justo donde lo tomamos Al inicio de Después de este viaje ¿Verdad? Vuelve otra vez Tralala Ok, ese amigo Nos va a estar llevando así A diferentes puntos Entonces sigue ir al ¿Cómo se llama? Al laboratorio Ok, alguien me está viendo Y eso no me da buena Eres tú Sí, soy yo Eso me da un mal pario Dijeran por ahí Creo que es el papá Del niño dinosaurio Madre mía No, esperaba Que aparecías por aquí Tan pronto No me he duchado Apenas estoy vestida Y creo que es la mamá Está todo Patas arriba Y Hola Soy la doctora Alphys Soy la científica real de Asgore Pero No soy una de los malos De hecho Desde que saliste de las ruinas He estado observando tu viaje A través de mi consola Tus luchas Tus amistades Todo Al principio Iba a detenerte Pero ver a alguien A través de una pantalla Así que le pillas cariño De hecho Así que Ahora quiero ayudarte Con mi conocimiento Puedo guiarte fácilmente A través de Hotland Se da un camino directo Al castillo de Asgore No hay problema La cosa es que Hay un pequeño problemilla Hace mucho tiempo Construí un robot Llamado Metaton La idea original Era que fuese Un robot de entretenimiento Ya sabes Como si fuese Una estrella de la tele robótica De todas formas Hace un poco Decidí hacerlo más útil Ya sabes Unos cuantos ojos pequeños Aquí y allá Como por ejemplo Funciones De combate Contra humanos Por supuesto Cuando vi que venías Decide inmediatamente Tenía que eliminar Estas funciones Por desgracia Puede que haya cometido Un pequeñísimo error Ahora es una máquina Imparable Sedienta de sangre Jejejeje Bueno Si tenemos suerte No nos ponemos con él Amigos Aquí Todos Sabemos Que eso pasaría ¿Has oído algo? ¿O no? ¿O no? Oh sí Bienvenidas Bellezas Al concurso De hoy Oh chicos Creo que este va a ser Un gran show Amigos Vamos a aprovechar Este cuadro de día Luego vamos a dejar Esto por aquí Espero el video Les haya gustado Si comentan Dan like O comparten Sería algo Que yo les agradecería Mucho Y yo los voy a estar Viendo a todos Ustedes En un siguiente Gameplay Bye bye